...verano en Córdoba, muchos ahorros y cuotas en nuestras sierras, en festivales, en hoteles, en restaurantes, en transporte, supermercados y mucho más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Solicitala ya en el stand de Bancor y disfrutá mucho, mucho, pero mucho verano en Córdoba. Te voy a pedir que me tengas por acá, negro querido, porque me voy a quedar con esto, con el disco en la mano. En el escenario Martín Fierro, este es Ser Humano, este disco que empieza junto con la gira en Córdoba, por Córdoba y Jesús María los va a bendecir. Me voy acá al lado del flaco con la viola, con el bajo, para esperarlos a todos y presentar a los artistas acá, con los artistas. Ser Humano y en Jesús María, muchachos, que disfruten este momento como lo vienen disfrutando y que sea de todo. Señoras y señores, indios de ahora. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás, desde todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles. Campesino, cuando tenga la tierra, no tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, mal de infierno, Puso el viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los hacheros Los obreros Cuando tenga la tierra Tengo puro semilla Que la vida Será un dulce nacimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré Cantaré Cuando tenga la tierra Le daré a las estrellas Astronautas De trigales Luna nueva Cuando tenga la tierra Formaré con los brillos Una fiesta Donde canten Los que piensan Cuando tenga la tierra Tengo puro semilla De la vida Será un dulce nacimo Y en el mar de las uvas Nuestro oído Nuestro oído Cantaré 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 ¡Cantaré! 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 Haría los mismos caminos que hasta el amor me arrimaron Pero esos que me alejaron de mis asombros de niño Y de mis muertos queridos no volvería a traquinarlo La tierra de mis nostalgias es fértil hembra morena Pero las almas pequeñas semillas del venanismo Las usuras y egoísmo las hebraron de la vera El malo vuelve a mirar para andar sin frontera Salta la cadera con tus cachillas por suelo ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡Nuestra raíz nos espera! A ver esas tribunas bien arriba, que se vea esa gente Por eso ando reventeando la servidumbre extranjera Ladricantes de chimeras que desarraigan luchando Arrancándolos de cuajo como quitando maleza Si acaso otra vez naciera más te amaría semejante Si mi semejante de antes es que robara mi infancia No me echarían la ferrada cuando mi sangre reclama ¡Vamos que se acaso! ¡Vamos que se acaso! Si atrás otra vez naciera Señor, si a tu base vuelvo Libertad y derecho que a todo el mundo le toca Como mi sangre y mi sombra no morirían en el cielo El malo vuelve mirante de la orfanda sin frontera ¡Búscame una chacarera cuando se allí me consuelo! ¡Para cantar que nuestro suelo, nuestra raíz, nos espera! ¡Búscame una chacarera! ¡Búscame una chacarera! ¡Búscame una chacarera! Muy buenas noches, Jesús María ¡Qué alegría estar esta noche aquí nuevamente! Somos indios de ahora Y somos de la generación que quiere poner este mundo patas para arriba Porque esta normalidad no nos gusta Queremos un mundo con paz Un mundo con igualdad Un mundo con justicia Y qué mejor que gritarlo Desde aquí, desde el corazón de la patria Que se vea en todo el mundo Que no estamos de acuerdo con muchas cosas Esto se llama humanidad Hagan lo propio, ¿eh? ¡Vamos! La gente en las tribunas Que levanten sus carteles Que se vea en todo el mundo, che ¡Viva Jesús! La libertad de ser uno mismo Sin pensar que somos distintos Si al final nos marcó el destino Y quizás un mismo camino ¡Eso! ¡Eso! Despertar un pueblo dormido Desigual de un tanto mezquino Ignorando a aquellos que piensan Que el amor prevalece a las tierras Quiero verte soñar Quiero verte caminar Al lado de la verdad Proclamando humanidad A ver esas manos La pobreza invade las calles Con razón y consentido Por el hambre La necesidad de estar vivos En un mundo de gobiernos En un mundo de gobiernos En un mundo de gobiernos De grandes A ver esta parte de acá Vamos, eh, 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 eh Me sedamos de lo que decimos, olvidando aquello que fuimos Sin perder el amor con la gloria, en la sangre y en nuestra memoria Quiero verte soñar, quiero verte caminar al lado de él La verdad proclama tu humanidad Quiero verte soñar, quiero verte caminar al lado de él La verdad proclama tu humanidad La verdad proclama tu humanidad Y hecha poesía Jorge Tandermole y su oración del remanso Muchas gracias, hasta la próxima, chau Soy de la orilla brava El agua tierra y la correntada, que baja la luz por su barbosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el dolor del río y su misma voz En mi canto sigo del agua mansa y su suavedad en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo del pescador Cristo de la rey Cristo de la rey No nos abandones No nos abandones En los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que morir Agua del río viejo Lleva de pronto a este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Y vamos pescando para vivir 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 Mertijinos del espiné Sueño que alzó la proa Y subo a la luna en la canoa Y allí descansa Echa un remanso mi propia piel Calma de mis olores Hay Cristo de los pescadores Dile a mi amada Esta pena esperándome Que estoy pensando en ella Mientras voy babeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado para volver Vamos con las manos arriba Todo el mundo Cristo de las redes No nos abandones De los espiné No pienses que nos perdices Es que la pobreza Nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa Más que morir Agua del río Llevante pronto este canto Regres Pablo Pascua fuerte ese aplauso Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Para vivir Muchas gracias Jesús María Muchísimas gracias Le dejamos el corazón Muchas gracias Fuertes aplausos La guitarra eléctrica Para Jairo Soda La guitarra base Mariano Cañolini En la batería Lucas Quiones En el banco André Gonela En los pecados Y a Río Muñoz Fuertes aplausos Para Pablo Pascua En la voz Pablo que les habla Gracias Jesús María Qué lindo que sos Chau Hasta siempre Aguante Colombo No paguen Una oración De Jesús María Para este río Y para los muchachos El aplauso En esta novena Indios De ahora Sus músicos Los muchachos Y un laburo Que vienen haciendo De hace muchos años Y que ha puesto